El empleo de rayos láser en medicina ha aumentado extraordinariamente en el último tiempo. Hasta hace pocos años, solo lo empleaban los oftalmólogos para tratar enfermedades de la retina. Sin embargo, hoy en día se usa para operar tumores del cerebro, cuerdas vocales de niños que han perdido la voz y trompas de falopio de mujeres que no pueden tener hijos. También se usa para sacar manchas de la piel, coagular úlceras y extraer tumores precancerosos del cuello del útero y del estómago. Este es un rayo láser, una luz extraordinariamente potente y concentrada que tiene múltiples aplicaciones. En una milésima de segundo puede perforar un diamante, una plancha de acero como la que tengo aquí en mi mano y muchos otros materiales. El rayo láser que desde hace muchos años se emplea en tratamiento de enfermedades de la retina tiene ahora nuevas aplicaciones en oftalmología. Por ejemplo, en este instante se está usando en reemplazo de operaciones de cataratas y en cirugía de glaucoma. Estos procedimientos los veremos ahora en Nueva York, Estados Unidos. Dentro del ojo se producen, circulan y se eliminan líquidos vitales para el buen funcionamiento de la vista. Sin embargo, cuando se tapa un filtro que hay en el globo ocular, dicho líquido se acumula y la presión interior aumenta más allá de lo normal. Esto es el glaucoma, vale decir, una hipertensión dentro del ojo. La enfermedad, si no es diagnosticada a tiempo, puede conducir a la ceguera. Tradicionalmente el glaucoma se trata con medicamentos, pero en los casos más graves debe emplearse la cirugía para destapar el filtro dentro del ojo. Estos pacientes que vemos en Nueva York, en el hospital oftalmológico más grande de Norteamérica, son personas que debían operarse para tratar el glaucoma. Sin embargo, la cirugía es reemplazada por aplicaciones de láser argón. Este procedimiento se hace sin anestesia, es simple, rápido y no provoca molestia alguna al enfermo. En la operación que vemos en este instante, el paciente es un niño de poco más de dos años. Por primera vez, le fueron detectados abundantes pólipos en sus cuerdas vocales a los 11 meses de edad. Se le sacaron con cirugía convencional, pero el problema se ha repetido ya varias veces con la consiguiente necesidad de nuevas operaciones para que pueda respirar normalmente. Hoy día, para eliminar los papilomas, se usará este equipo, un láser quirúrgico, en el cual el rayo es producido por anídrido carbónico. El cirujano ha introducido por la boca del niño un laringoscopio, aparato que permite ver el interior de la laringe. Dicho instrumento está unido a un microscopio que aumenta el tamaño real de la imagen. Así, es posible apreciar las cuerdas vocales con gran resolución. Entonces, a través del mismo microscopio, se dirige el rayo láser hasta la zona de las cuerdas donde están los papilomas para destruirlos. ¡Gracias!